Amigos, los saludo a su amigo David Vega, aquí les dejo esta cancioncita de mi propia cosecha, se llama Aquel Abril, espero que les guste y que la comenten en las redes, saludos a toda la gente que nos sigue por las redes, saludos a la familia Beltrán Montoya también en Sinaloa, a doña Carmen, a doña Josefina y a ti también Gaby, te quiero mucho mija, con cariño. La noche, las estrellas y la luna están tristes porque tú no estás aquí, no puedo continuar mi vida, no podría seguir si tú no estás aquí. Quisiera retener el tiempo, malos días se van eternos, se me hacen sin ti, amor, amor cuánto lo siento, te fuiste de mí, me arrepiento y quisiera tan solo saber si recuerdas aquel abril. Aquel Abril, fue un tanto momento, a tu lado y no supe cuidarte cuanto me arrepiento, cada noche suspiro y recuerdo tus besos, tu cuerpo, ay quisiera abrazarte, besarte y estar junto a ti, hoy cuanto me arrepiento, de contar un secreto de lo más profundo de mí, eres tú la primera chiquilla a quien quiero así, y sé bien que también fui dentro, muriendo por mí. Quisiera retener el tiempo, malos días se van eternos, se me hacen sin ti, amor, amor, cuánto lo siento, te fuiste de mí, me arrepiento y quisiera tan solo saber si recuerdas aquel abril. Fueron tantos momentos, a tu lado y no supe cuidarte cuanto me arrepiento, cada noche suspiro y recuerdo tus besos, tu cuerpo, ay quisiera abrazarte, besarte y que estúpido fui, hoy cuanto me arrepiento. Me arrepiento, te contar un secreto de lo más profundo de mí, eres tú la primera chiquilla a quien quiero así, y sé bien que también tú muy dentro, muriendo por mí. Hay que dobleves, aquel abril, hay para que lo comente.